Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. El gobierno del general Gómez fue un gobierno muy útil a Venezuela. Venezuela era un país desintegrado y sin miradísima situación económica cuando empieza la figuración política del general Gómez. Poco tiempo antes habían sido sus puertos bloqueados por no pagar las deudas. Para 1930, como homenaje al libertador, las deudas estaban pagadas. Venezuela no estaba comunicada entre sí. Ir de Caracas a San Cristóbal se tomaban 21 días. Se construyeron carreteras y se puede ir en cuatro, se podía ir en cuatro días cuando yo era un joven, recién muerto el general Gómez. En materia de orden logró acabar con el caudillaje venezolano y a los que no venció en la guerra los compró, los sedujo con el dinero y logró establecer un país unificado, bastante ordenado, de una gran seguridad personal. Todo lo que se ha escrito o puesto comunicado sobre el general Gómez es falso. Muchos por ignorancia y una gran parte por justificar hechos que no tienen justificación. Por ejemplo, el golpe del 18 de octubre de 1945, que su resultado lo estamos viendo después de todo el proceso que hemos vivido. Juan Vicente Gómez, por supuesto, era un hombre del siglo XIX, era un hombre de campo, era un hombre rudo. Ahora, no analfabeta, como se ha querido decir. Juan Vicente Gómez sabía leer y escribir muy bien, hasta poemas escribió. Yo publica los dos poemas de Juan Vicente Gómez. Tocaba el cuatro, cantaba, era un hombre inteligente, un hombre culto. Tenía a Maquiavelo, el gran autor italiano. Al lado de su cama, Juan Vicente Gómez sabía leer y escribir correctísimamente. Y por cierto, una de las anécdotas que conocemos mucho es cuando don Rómulo Gallegos, que viajó a Europa, pagado por Juan Vicente Gómez, para que fuera a curar a su esposa a Italia, cuando regresa, regresa con Doña Bárbara. Y lo primero que hace Rómulo Gallegos, ahí está contado en el libro de Doña Cristina, es mandarle un ejemplar de Doña Bárbara a Juan Vicente Gómez. Y Juan Vicente Gómez, por supuesto que se la leyó. No es que se la leyeron, la leyó él. Y se la dedicó, por cierto, a Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos viajó a Europa con dinero público, con el apoyo de Juan Vicente Gómez. Allí va Juan Vicente, dijeron, el hijo de Pedro Cornelio, que ahora se metió a político. A ese muchacho se le veía lejos desde chiquitico, porque nació con orden. Eran los comentarios, y él saludaba y sonreía, porque el Táchira era una patria, y al diablo los ricos de Caracas, y el de Misec, del compadre. Él escuchaba las quejas, y guardaba silencio. Allí va el hombre, dijeron las señoritas viejas de Capacho. A ese se le veía en la cara que iba a ser grande. No le ve el bigote que lo tiene parado. La gente de Caracas volvió a recibirlo, y en su honor tocaron la caldereta. Él está de visita allá en la mulera, está mi mamá, mi papá, y hay un médico amigo de la familia, pero nunca había ido para allá. Y al general le gustaban mucho las flores, flores ornamentales. Por donde uno veía, cuenta mi mamá, veían ramos de flores. Y están conversando, y están pasando las hijas del general, de un lado para otro, de aquí para allá. Y el médico, refiriéndose a las flores, le dice al general, caramba, general, muy bonitas las flores, son naturales. Y el general le responde, ajá, pero reconocidas. Y otra sí que recuerdo es, que contaba mi madre, era un día, ya saliendo pues al mercado, la marca General Electric, Juan Vicente manda a Tarazona que le compre una nevera, por la novedad que había. Pasa el rato, llega a Tarazona con la nevera y lo llama a mi general, venga para que vea la nevera. Juan Vicente se acerca, le abre la puerta, le explica todo lo que es, los servicios que trae la nevera. Cuando cierran la puerta, está la marca, arriba, y le dice Juan Vicente a Tarazona, en forma jocosa, ajá, Tarazona, y esta es en la nevera del general Electric. Entre esas, bueno, pues las que puedo recordar. Buenos días, amigas y amigos de La Palabra Compartida, bienvenidos nuevamente a esta, a su casa. Acá me encuentro con Francisco Pérez Alvirares, quien, al igual que ellos, se encuentra muy emocionado por el capítulo de hoy. Este es un episodio especial, un episodio que nos vienen pidiendo desde hace tiempo y que además nos permite rememorar lo que fue nuestro primer experimento acá, dentro de La Palabra Compartida. Vamos a hablar de Juan Vicente Gómez, algo que ya hicimos, de hecho, en nuestro primer capítulo, por allá por 2019, pero que, creo yo, llevamos adelante de una forma como muy superficial. Nos metimos realmente en los asuntos más historiográficos, más profundos de la mentalidad o de la labor de gobierno de este personaje tan importante en nuestra historia. Tampoco tuvimos testimonios directos ni comentarios de grandes historiadores. Y esta vez vamos a hacerlo distinto. Vamos a profundizar en Gómez y su gobierno, vamos a tratar una serie de temas bien interesantes y, por supuesto, vamos a charlar un poco sobre el periodo inmediatamente posterior a su muerte. Un momento de mucha agitación, pero también muy poco conocido y bastante tergiversado por la historia contemporánea o por lo que yo denomino la historia oficial, pero irresponsable, de esta Venezuela actual. Como les dije, acá está Francisco, quien les saluda. Buenas, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Andrés? Yo muy contento, como siempre, de participar contigo en este proyecto, más en un episodio que, como bien dijiste, es bastante emblemático. Este proyecto nos trae recuerdos, ¿no? Nos hace volver a los inicios. Por cierto, fueron medio desorganizados. Porque me acuerdo muy bien que para ese primer capítulo fuimos con lo que teníamos, ¿no? No agregamos material para que la gente descargara. No hicimos entrevistas, nada de eso que ahora hacemos. Entonces, también fue como un experimento, ¿no? Fíjate tú lo que son las cosas, Andrés, porque justamente ese primer programa, el de Gómez, es el más visitado del canal. Creo que tiene como 10.000 visualizaciones, ¿no? Sí, son más de 10.000. Y eso, bueno, decía, te dice bastante sobre el personaje y lo que sigue generando entre la gente, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, quisiera mencionar rápidamente quienes hablaron al principio del programa, quienes nos escuchan a través de Spotify, Apple, o Google Podcasts, o cualquiera de estas plataformas, saben a quién corresponde cada voz. Primero tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Pedro Emilio Herrera, un gran experto petrolero político en la década del 50 y referente, además de la primera mitad del siglo XX en materia historiográfica. Escucharon también al doctor Guillermo Morón, que no necesita presentaciones, al extraordinario dramaturgo venezolano José Ignacio Cabrujas y a un sobrino nieto del general, a mi amigo Luis Gómez, nieto, por cierto, de Eustoquio Gómez. Ese fue el orden respectivo. Gracias nuevamente a todos los que nos siguen en redes y particularmente a los que nos apoyan en el Patreon. Si todavía no lo hacen y lo vienen pensando hace rato, háganlo, se los recuerdo. De verdad que para nosotros sería extraordinario poder dedicarnos de lleno a esto que hacemos hoy en día. Pero bueno, ya entrando en materia, hago un resumen bien rápido. En el capítulo anterior sobre Gómez, hicimos un análisis, si bien no muy minucioso, si bastante abarcativo, no nos metimos demasiado en los detalles, sino que más bien ofrecimos un panorama general de la vida del personaje, que es realmente fascinante de estudiar, porque no cualquier persona gobierna el destino de un país como Venezuela durante 27 años. Parece que tener un talento muy particular. Y en ese capítulo hablamos de la situación territorial de Venezuela a finales del siglo XIX, hablamos de la desconexión política geográfica que existía en el país tras la Guerra Federal, hablamos de los orígenes de la Revolución Liberal Restauradora, de cómo Gómez pasó de ser un hacendado a ser fundamentalmente un militar que llega al grado de pacificador de Venezuela porque acaba definitivamente con el caudillismo decimonónico. Hablamos también del papel de prohombres como Gilford Tull, Gumercindo Torres, Román Cárdenas. También creo que llegamos a hablar, Andrés, de la expedición del falque, o sea, que hicimos algo así como un salto cuántico entre la década del 20 y el año 29. O sea, nos quedan muchas cosas por tratar. Así es, pero bueno, si quieren tener, como les dije, ese panorama más bien general, yo les recomendaría que empiecen por el primer capítulo y luego vuelvan a este. Ahora sí, el día de hoy vamos a empezar este programa situándonos en junio de 1911. Gómez tiene ya dos años y medio ejerciendo el poder y la situación del país es bastante complicada, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Y por qué escogimos empezar en junio de 1911? Bueno, sencillamente porque es acá donde se originan los acontecimientos que llevan a la primera conspiración de Román Delgado Chalbó. Y la figura de Román Delgado Chalbó, padre de Carlos Delgado Chalbó, es una que hay que estudiar con mucha atención. Porque ha sido muy desvirtuada por el exceso de elogios, que es igual o peor que el exceso de críticas. El príncipe de la libertad le han dicho incluso. Pero fíjense ustedes, y quisiera que nos remitiéramos a los hechos concretos, cómo la realidad acá difiere mucho, ¿no?, del epíteto. Claro, empezando, Andrés, por el pequeño detalle de que a Delgado Chalbó lo colocan siempre como un enemigo acérrimo de Gómez, cuando en realidad fue alguien que participó y de muy buena gana de su gobierno. Sí, sí, sí. Con todo y el hecho de haber formado parte de la famosa conjura, ¿no?, en contra de Gómez en el año de 1906. Sí, así es. Ahora me parece muy bueno que empecemos por 1911, específicamente por junio, porque ahí es cuando Gómez y la mayoría de los ministros del gabinete aceptan el contrato propuesto por Román Delgado Chalbó. Sí, con la francesa. Exacto, que era un contrato financiero y de obras públicas que, por supuesto, lo beneficiaba muchísimo en el nivel personal. Sí. Y claro, el país sí necesitaba de crédito en ese momento para empezar todos esos grandes proyectos de obras públicas para desarrollar su propio sistema bancario y demás. Y lo que ocurre acá es que Gómez faculta a Román Delgado Chalbó para que vaya a Europa y negocie en nombre de Venezuela. Sí, exactamente. Pero fíjate lo que son las cosas porque en ese momento están pasando al mismo tiempo dos acontecimientos. Por un lado, está Román Delgado Chalbó junto al general Manuel Corao en Europa viendo todo este tema del crédito, ¿no? Sí. Y por el otro lado está en el extranjero, específicamente en Puerto Rico y viviendo con una licencia que le paga el gobierno José Manuel el Mocho Hernández. El mismo Mocho Hernández que era miembro del Consejo de Gobierno. El mismo Mocho Hernández que desde 1910 estaba viviendo en el extranjero con plata no solo del Estado sino del bolsillo personal del general Gómez. Esto figura en un pagaré expuesto por Tomás Polanco Alcántara. El mismo Mocho Hernández que en toda su correspondencia entre 1909 y 1911 lo que hacía era arrojar loas al general Gómez. Y de pronto con este asunto de que hay que crear un banco nacional de la nada el Mocho Hernández se convierte en el enemigo número uno del gobierno. Así es. Y entonces empieza a decir que es anticonstitucional que Venezuela tenga nuevos bancos, que las mazmorras del país estaban llenas de presos políticos, que todo este asunto del nuevo sistema bancario iba a ser la ruina del país. Y por supuesto Gómez se queda de piedra porque toda la lisonja y todos los elogios desaparecen como si nada. Eso sí, sin dejar de recibir sueldo de consejero del gobierno. Para colmo. Entonces este tipo de personajes José Manuel el Mocho Hernández, Manuel Antonio Matos y ahora vamos a ver también el caso de Román Delgado Chalbó. A mí me generan bastante rechazo en lo personal y este es mi modo de verlo. Ah, sí. Sí, ahora le decimos siempre. Sí, sí, siempre hay que decirlo por si acaso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque actúan por conveniencia no por convicciones. Entonces particularmente en esta época de la historia del país están con el crespismo o no, están con el castrismo o no y están con el gomecismo o no dependiendo de si les conviene personalmente. Y en una situación en la cual Venezuela estaba en terapia intensiva. Venezuela venía en terapia intensiva desde 1859 que es cuando empieza la guerra federal. Pero es que Andrés, ¿sabes qué? En Río Revuelto ganancia de pescadores. Así mismo es. Esa era la mentalidad de este tipo de personajes a los que yo llamo conspiradores de oficio. Conspiradores de oficio. ¿Sabes? Por interesantes o fascinantes que sean sus vidas. Es eso. Y bueno, en medio de todo este asunto con el Mocho Hernández vuelven Delgado Chalbot y el General Corao con el proyecto en mano y la idea de fundar dos bancos en el país. Sí. Uno de emisión y descuento y otro era hipotecario, ¿no? Sí, sí, sí. Eso si no me equivoco lo arreglan con un banco francés. Claro, que es lo que yo diría. Y además consiguen también un crédito con una empresa inglesa para todo el tema de las obras públicas en Caracas. Ajá, pero el problema fundamental acá y este es el momento en que Gómez se empieza a arrepentir de haber enviado Delgado Chalbot a Europa, es que los banqueros y comerciantes privados venezolanos, con esto hablo de hombres como Manuel Antonio Matos, empiezan otra vez a guerrearle al gobierno porque tienen miedo de que, por ejemplo, las tasas de interés de esos bancos nuevos sean menores a las que ellos están ofreciendo en Venezuela. Es todo un problema, como dije ya, de ganancia personal. Gómez, a diferencia de lo que se ha querido plantear en muchas ocasiones, no fue un representante del capital ni de la oligarquía nacional. De hecho, fue su principal enemigo en varias oportunidades. Este es uno de los casos. Y esta es también la razón fundamental por la cual el mucho Hernández se le voltea a Gómez porque el negocio no le convenía del mismo modo en que no le convenía a Matos, que además era canciller de la República en ese momento. Y que al final se terminó echando para atrás Gómez con todo el arreglo de los bancos franceses y demás, ¿no? Sí, exactamente. Y al caerse ese negocio empiezan ahora sí los problemas con Delgado Chalbó porque resulta y acontece que por supuesto él iba a recibir una ganancia con ese negocio. Por eso fue tan insistente. Lo interesante igual es que Gómez acá hizo un cambio de gabinete. Sacó a Pimentel, que era su amigo personal y lo fue siempre, ojo, a Matos, a Linares Alcántara, que no es el Francisco Linares Alcántara, sino su descendiente, ¿no? Es decir, a toda la gente que estaba en contra de fundar esos bancos. Y lo que uno esperaría es que al haber hecho eso iba a apoyar a Delgado Chalbó, iba a fundar los bancos, pero tampoco. Ese asunto también lo liquidó. Y entonces, mi teoría acá es que ahí es cuando Gómez empieza a darse cuenta del peligro que representaba para la estabilidad no solo de su gobierno, sino de Venezuela en general, todo el tema de los intereses económicos y de los intereses privados. Entonces, ¿qué hace? Recula. Se quita de encima a todos los que pueden representar un problema en el momento de hacer la reforma bancaria que sí va a pasar, va a pasar más adelante. Pero al mismo tiempo se echa para atrás con el negocio porque básicamente lo que Delgado Chalbó estaba trayendo, estaba proponiendo, era algo que implicaba una injerencia extranjera directa de Francia en la economía venezolana. Sí, y ese evento es bastante interesante en términos históricos porque a uno lo deja ver un poco cómo funcionaba Gómez, yo me imagino que para los que acompañaban en ese momento les habrá parecido una cosa medio ilógica y por ahí medio inexperta como indecisa. Pero en realidad y esto poniéndolo a la luz de los hechos y todo el tiempo que ha pasado, lo que esto demuestra es que Gómez estaba dando un paso atrás para ver bien las cosas. O sea, cómo analizar bien la situación y también abrir un poco los ojos sobre cómo se manejaban quienes lo rodeaban. Y esa es una cosa que no se aprende, eso es casi instintivo, eso es como el animal que se haga zapa no por miedo sino como para estudiar mejor la situación que lo rodea. Depredador. Sí, claro, y así fue. Y cuestión que obviamente el caerse a este negocio de Delgado Chalbó inmediatamente empieza a conspirar, imagínate, inmediatamente. Y esto aparece en las memorias del coronel Ramón Párraga, amigo personal de Román Delgado Chalbó, un documento que el mismo coronel Párraga entregó a Carlos Delgado Chalbó, es decir, al hijo de Román, y que después fue archivado en Miraflores. ¿Y qué dicen esas memorias? Bueno, casi con ingenuidad el coronel Párraga confiesa que en 1912 Román Delgado Chalbó empezó a conspirar contra Gómez y propone un golpe de estado para el día 18 de abril de 1913. Entonces Delgado Chalbó empieza a comunicarse con gente muy poderosa y uno de los planes fundamentales que había en ese levantamiento era el de hacerse con el parque de armas del cuartel San Carlos. Ahora, lo interesante de las memorias del coronel Párraga es que supuestamente todo el consejo de gobierno con la excepción del general Ramón Ayala estaba metido en la conspiración. Claro, ahí es donde el consejo decide no formar quórum. Exactamente, hacen toda esa movida del quórum pensando capaz que si no formaban quórum entonces el presidente no iba a poder tomar ninguna decisión. Pero resulta y acontece que ese consejo de gobierno era consultivo no decisorio. Entonces el primero que le salió el paso fue el doctor César Súmeta que en ese momento era el ministro de Relaciones Interiores no estaba trabajando como diplomático todavía y les dijo no, no ustedes están equivocados ustedes son un órgano consultivo ustedes no le pueden pasar por encima al presidente de la república. Bueno Andrés y es que incluso llegaron a declarar que como no había quórum entonces el sillón presidencial estaba vacío o sea que había falta absoluta del presidente según ellos. Imagínate ahora ¿qué hizo Gómez? no metió preso a nadie lo que hizo fue poner policías cerca de las casas de todos los miembros del consejo consultivo y ellos solitos o la mayoría de ellos se fueron del país. Gómez estaba perfectamente enterado de lo que estaba pasando es que una de las cosas que no se le pueden negar ni siquiera sus enemigos más acérrimos pueden hacerlo es el hecho de que Gómez tenía un aparato de inteligencia muy eficiente incluso a nivel internacional y fíjate cómo son las cosas porque casi todos se fueron y Delgado Chalbó no. Es más se hizo el loco empezó a actuar como si nada mientras tanto Gómez ya había cambiado los mandos militares del cuartel San Carlos de las guarniciones de Maracay y la de Caracas por supuesto y después de que pasaron unos días manda a llamar a Delgado Chalbó y le deja como entrever sin decirle claramente que él está enteradísimo de la conspiración claro hay un famoso mito sobre esa reunión Andrés ¿te acuerdas? no sé si te acuerdas el cuento aquel de que Gómez le preguntó a Delgado Chalbó qué haría él si un amigo muy cercano lo traicionaba y Delgado supuestamente le respondió que lo mandaba a matar entonces Gómez también supuestamente le habría dicho no vale chico acuérdate que este es un amigo es un compadre cómo voy a hacer yo eso y Delgado le responde no bueno entonces lo metería a preso mi general y ahí Gómez le habría dicho ajá eso sí se puede hacer y dicho y hecho a Delgado Chalbó lo metieron en la rotunda el 17 de mayo de 1913 esa historia es bien interesante desde lo anecdótico pero fíjate que ni el mismo Polanco Alcántara que es el que mejor estudió la relación entre Delgado Chalbó y Gómez pudo dar cuenta de si eso pasó o no pero no deja de ser un cuento bastante interesante así es y volviendo al año de 1913 tenemos ya el primer dilema transicional por decirlo de alguna manera que se le presenta a Gómez porque justo estaba por terminar lo que muchos consideraban su periodo constitucional yo no sé si tú sabes que Gómez originalmente quería dejar el poder en 1913 bueno quiso dejar el poder un montón de veces y de hecho hay una frase de él bien interesante que a mí me recuerda mucho salvando las distancias para que no digan nada a la famosa frase de Bolívar de Libertador Gómez se la dijo al doctor David Jimón y era la siguiente muy feliz me consideraría si al terminar mi periodo administrativo entregara a mi sucesor la patria salvada del monstruo de los rencores banderizos y ahí no solo se refiere a este problema histórico de los levantamientos de las revoluciones armadas sino también al tema de las intrigas esos que muchos llaman intrigas de palacio y que eran algo así como el día a día en Miraflores claro algo así que cesen los partidos y se consolida la unión como decía Libertador eso mismo y bueno en 1913 Gómez empieza a pensar ya en un sucesor y recibe de hecho el consejo de su buen amigo y de un venezolano realmente extraordinario como lo fue Francisco González historiador historiador diplomático hombre que le dice que busque un sucesor entre su gente de confianza y no entre sus enemigos que esa estrategia de apaciguamiento le iba a venir en contra tal y como le pasó a Paez cuando quiso buscar la concordia con José Tadio Monaga bueno él también le pasó a Gómez también le pasó y entonces viene todo el tema vuelvo y repito de qué hacer con la transición presidencial el problema básicamente se lo resuelve Cipriano Castro porque Gómez se entera justo en ese momento a través de don Simón Bello cuñado de Castro de que había unas fuerzas en coro que estaban dispuestas a dar un golpe y a restituir al general Castro entonces de hecho por ahí hay una conversación entre Juan Vicente Gómez y Pedro Murillo sobre eso y bueno creo que eso le dio a Gómez las razones o los motivos que necesitaba para justificar su continuidad en la presidencia sí pero acuérdate que Gómez estaba legalmente atado a la Constitución Federal de 1909 que en el artículo 84 prohibía la reelección presidencial entonces lo que hizo básicamente con el tema del movimiento revolucionario de Castro fue ponerse en campaña militar esto pasa el 3 de agosto de 1913 amigos y le entrega la presidencia provisional de la república a un civil al doctor José Gil Fortul ahora no queda claro históricamente si Castro iba a invadir o no que había fuerzas en coro que estaban proclamando una invasión sí es más el Mocho Hernández que estaba en Nueva York dio incluso unas declaraciones en la prensa asegurando que eso iba a pasar y esto se puede encontrar perfectamente en las ediciones del 29 y 31 de julio de 1913 del New York Times para que sepan bien interesante y no solo eso y no solo eso Andrés más peligroso todavía es el hecho de que el Mocho se reúne con Franklin Delano Roosevelt que en ese momento era secretario asistente de Marina ya tú sabes que después fue presidente y lo invita a que meta presión a Venezuela a tal punto que Roosevelt envió un crucero a Venezuela el famoso crucero el Desmoins para ver qué era lo que estaba pasando y cuando el crucero llega a coro aparentemente la situación ya estaba controlada y de hecho quien recibe a los norteamericanos es el general León Jurado es más creo que vinieron unos periodistas y todo en ese barco llegaron a entrevistar a Gómez incluso sí vinieron del Herald y del New York Tribune yo no sé si todavía existen esos periódicos pero bueno vamos a hablar un poquito del gobierno de Gilford Tull porque es interesante mucha gente piensa que todos los presidentes provisionales estuvieron fue de adorno pero no es tan así y no lo es así particularmente en el caso de Gilford Tull si bien es verdad que el ejército estaba en manos de Gómez una cosa que hay que destacar es la labor educativa y cultural del doctor Gilford Tull como presidente provisional porque empezó a construir escuelas a gran escala reorganizó el Instituto de Bellas Artes el Archivo Nacional reactivó el Observatorio Cajigal llevó adelante la gran reforma educativa con la cual nace la obligatoriedad de la enseñanza primaria o sea hay una serie de realizaciones que por supuesto no son de orden político pero que no se suelen mencionar en general ahora fíjate este asunto porque ajá Gilford Tull estaba como presidente encargado pero solo mientras Gómez estuviera en campaña y en ese momento en 1914 ya siendo presidente Woodrow Wilson en Estados Unidos muchos de los enemigos de Gómez empiezan a meter presión al ejecutivo norteamericano para que intervenga en Venezuela si es necesario y saque a Gómez del poder y básicamente el recurso que utilizan iba por el lado de que Venezuela estaba como en un limbo porque Gilford Tull no podía ser encargado para siempre ni Gómez podía estar en campaña militar para siempre cuando ya se había resuelto todo el asunto de coro entonces ¿qué hace Gómez? por un lado apacigua los ánimos de los estadounidenses hablando con los ingleses a quienes no les interesaba para nada quien gobernar en Venezuela y por el otro a través de un congreso de plenipotenciarios aprueba lo que se conoció como el Estatuto Constitucional Provisorio que es el antecedente de la Constitución del 14 en donde se crea el cargo de Presidente Provisional y Administrador General de la Unión que queda para el doctor Victorino Márquez Bustillos pero ahí está el tema es un cargo que debe compartir y acordar en cuanto a las grandes decisiones con el comandante en jefe del ejército que es nada más y nada menos que Juan Vicente Gómez así es, claro y además queda fijo en la Constitución de 1914 exactamente y esa es la manera a través de la cual Gómez resuelve en ese momento no solo el tema de la transición presidencial sino el peligro inminente de una injerencia por parte del Presidente Wilson así es y como bien decías recién es en 1914 donde empieza se dividen los cargos de la dirigencia nacional por decirlo de alguna manera y tenemos por un lado la Presidencia Provisional de la República que la sigue manteniendo Márquez Bustillos a pesar de que en 1915 se quiso nombrar a Gómez presidente nuevamente y el de la comandancia del ejército que sí la ostenta el General Gómez abiertamente cuestión que todo el resto del año 14 y todo el año de 1915 Gómez lo pasa moviéndose entre Caracas Maracay y Mascuto casi siempre acompañado por su hijo José Vicente y por su hermano Juancho y hay una anécdota muy interesante sobre el nombramiento de Márquez Bustillos que la relata el doctor Ramón J. Velázquez él decía que en abril de 1914 Márquez Bustillos que en ese momento era ministro de Guerra y Marina se reúne con Gómez y este le pregunta ¿cuál es su candidato doctor Márquez para la presidencia de la república? y Márquez Bustillos le respondió pues usted mi general a lo que Gómez le dijo pues fíjese qué cosas porque mi candidato es usted todo esto figura en el archivo histórico de Miraflores por cierto que además lo organizó el mismo doctor Velázquez que cuando lo encontró estaba en unas condiciones deplorables pero sí no sé cómo estar ahora ni idea yo creo que ni debe existir ya bueno es probable bueno lo interesante de todos modos Francisco son las razones por las cuales Gómez pone a Márquez Bustillos como presidente provisional y se aleja del cargo por lo menos virtualmente en esa época y todavía hoy hay mucha gente que dice que esto ocurrió porque a Gómez le fastidiaba Caracas porque no le gustaba la vida protocolar de la política pero en realidad la razón es mucho más sencilla y ya la dijimos pero no está mal que la reiteremos la preocupación fundamental de Gómez en 1914 era que Estados Unidos no reconociera el poder en Venezuela y declarara al gobierno de Gómez como un gobierno de facto lo que hubiera sido un problema diplomático tremendo y además estamos en plena primera guerra mundial así que no convenía para nada y no le convenía al país en general que se produjera un conflicto de este tipo en este momento también ocurre un importante cambio de gabinete y entran al tren ministerial los que por lo menos yo considero fueron los mejores ministros que tuvo el gomecismo fíjate Pedro Manuel Arcaya como miembro del ministerio de relaciones interiores Esteban Gil Borges como canciller Román Cárdenas el gran Román Cárdenas en la cartera de hacienda el doctor Guevara Rojas en educación y sobre todo aunque yo creo que está al mismo nivel de Cárdenas o de Gil Borges por las consecuencias positivas de su legado el doctor Gumercindo Torres acompañando a Santiago Fontiveros y a Manuel Díaz Rodríguez en el ministerio de fomento estos son los ministros los secretarios los funcionarios de las grandes realizaciones del gomecismo son los hombres que crean que generan que producen el primer gran plan de obras públicas la primera ley de hidrocarburos la gran reforma de hacienda que lleva eventualmente al pago de la deuda interna y de la deuda externa es un gabinete extraordinario Francisco conformado por hombres no solo muy inteligentes sino verdaderamente preparados les vamos a dejar por cierto en la descripción del video no solo la memoria y cuenta del doctor Cárdenas en distintos años de su gestión sino también esa extraordinaria ley orgánica de hacienda nacional que creó y que legó a todos los venezolanos una ley pulcra una ley limpia que se siguió utilizando imagínate en Venezuela hasta finales del siglo pasado básicamente claro y por lo general el modus operandi de los ministros era el de entrevistarse en consejo con Marquez Bustillos y después por lo menos una vez por semana viajar a Maracay todos incluyendo a Marquez Bustillos para darle el parte al general Gómez y durante todo el periodo que va de 1914 a 1922 y estas son palabras además del doctor Polanco Alcántara no solo mías por cierto aunque yo estoy de acuerdo con ellas la acción administrativa del gobierno fue coherente y eficaz pero es que imagínate que el panorama es de una guerra mundial que llamaban la gran guerra en ese momento y en la cual Venezuela muy inteligentemente haciendo uso de grandes diplomáticos liderados por Gil Borges no se mete pero también es el panorama de la reforma de Hacienda del subimiento definitivo del petróleo de la caída internacional de los precios del cacao y del café eso lo decía Adrián y también o sea es una situación bastante compleja de la cual Venezuela sale con un crecimiento bien importante a nivel de exportaciones a nivel de la renta tributaria y con un aumento del PIB per cápita de casi el 4% y si uno lo dice así suena todo muy técnico pero yendo al meollo del asunto Venezuela no solo estaba creciendo no solo se estaba organizando se estaba desarrollando y además lo estaba haciendo en un contexto completamente desfavorable para casi todos los países del mundo esto es importante que lo digamos porque todavía al sol de hoy he visto más de una vez a gente decir que la Venezuela del gomecismo fue una Venezuela oscura en la que no se avanzó nada en la cual no se produjo nada pero que sin embargo terminó completamente desendeudada con una riqueza creciente que se afianzó aún más durante el lopecismo y el medinismo con una reforma educativa la de Gilford Tull que atacó fuertemente al analfabetismo con un proyecto de obras públicas que unió al país particularmente a los Andes que hasta ese momento más tenían que ver con Colombia que con Venezuela y entonces yo me pregunto a qué viene todo el discurso del atraso infinito de la oscuridad de la involución ustedes han visto o se han puesto a analizar lo que fue el país entre 1859 y 1930 hay una frase muy reveladora sobre el estado de las cosas en ese momento Andrés que es del doctor Polanco Alcántara y describe la época de la siguiente manera y cito más de un cuarto de siglo sin guerras mortíferas y mejor aunque desde luego no ideal condición sanitaria unida a una vida económica más próspera por causa del petróleo y de los negocios nuevos y a la mayor difusión de las escuelas y por tanto de la cultura y de la educación trajeron como consecuencia un nuevo tipo de venezolano más sano menos enfermo más tranquilo menos pobre y más educado que el de comienzos de siglo ese fenómeno se notaba sobre todo en los jóvenes inscritos en la universidad y en la escuela militar ahora ahora fíjate que para este momento ya mediados y finales de la década del día hay varias figuras familiares de parentesco directo en la vida del general Gómez que empiezan a tener mucho protagonismo uno es su hermano Juan Crisóstomo el famoso Juancho que básicamente es su mano derecha y una persona por la cual tenía un cariño excepcional los otros dos son sus hijos Ali que básicamente era la sombra del general Gómez era la persona de mayor confianza del general Gómez y José Vicente que empieza a tener como mucha importancia en el campo militar si ustedes ven las fotos que tenemos en pantalla en este momento se van a dar cuenta del porte de José Vicente y de qué manera hacía sus figuraciones públicas estos tres personajes Ali José Vicente y Juancho van a afectar muchísimo la vida y la personalidad del general Gómez por razones muy distintas que vamos a ver ahora en un ratico pero antes de entrar en eso me gustaría mencionar muy rápidamente un hecho que también es poco conocido pero que es sumamente importante en términos históricos y eso es la crisis diplomática del año 17 como ya saben amigas y amigos que nos escuchan en 1917 el mundo estaba en medio de la primera guerra mundial durante la guerra muchos países se aprovecharon o se aprovechan en general en cualquier estado de guerra de la anarquía del caos para hacer un poco lo que les da la gana entre esos países estaba Alemania que vuelve a tener pretensiones de dominación sobre la isla de Margaritas ella lo había hecho a principios de siglo pero también está el problema de Estados Unidos y el tema de los arreglos tácticos y las maniobras y lo digo entre comillas defensivas de los aliados en el mar caribe en ese momento Santos Dominici es el encargado de solucionar todo este problema diplomático y Santos Dominici es muy enfático con Gómez porque le dice mire general recuerde que tanto Cuba como Panamá son países semisoberanos como ocurre también con todos los países de Centroamérica y no olvide por otro lado que Haití y República Dominicana apenas llegan a ser protectorados Venezuela puede fácilmente ser el próximo objetivo del expansionismo de los Estados Unidos si y al mismo tiempo Andrés si tú te fijas en la prensa de Estados Unidos parecía que se estaba generando un clima como propicio a una intervención como suele suceder cuando se quiere convencer a la opinión pública porque los principales periódicos de los Estados Unidos decían que Gómez y que Venezuela eran germanófilos que esa neutralidad era falsa iba en contra de los intereses norteamericanos así es pero bueno gracias a la inteligencia diplomática de Santos Dominici que por más que sea después digamos el término siendo enemigo de Gómez por otras razones y otras circunstancias y de la legación venezolana en Estados Unidos y la prudencia del mismo Gómez al no meterse como dicen por ahí en camisa de once varas se pudo salir de ese problema imagínate desde que llegó Gómez hasta 1917 Venezuela había estado a punto de ser invadida por lo menos en dos o tres oportunidades y ahora sí vamos a 1918 porque tenemos que hablar de algo que hoy en día resuena muchísimo porque el modo de vida no sólo de Venezuela sino de todo el mundo tuvo que adquirir otro cariz completamente distinto a raíz de la gran pandemia de gripe española que no sólo azotó a Venezuela con muchísima intensidad sino que acabó con la vida del hijo predilecto del general el joven Ali Gómez esto era lo que yo mencionaba hace rato esa muerte de Ali además no sólo fue muy dolorosa para Gómez sino increíblemente transformadora de su personalidad ahora sobre la epidemia en general piensen que la gripe española llegó a Venezuela en octubre del 18 de española no tenía nada porque en realidad se generó en un fuerte militar estadounidense conocido como Fort Riley en Kansas y bueno llegó en octubre más o menos el 14 o 15 y ya el 20 todos los médicos de la guaira estaban en cama imagínate lo contagiosa que era esa enfermedad y un detalle poco conocido Andrés es que Gómez se ocupó personalmente a través del doctor Rafael Requena y con la intervención del arzobispo Rincón González de que los presos de la rotunda no sufrieran digamos los embates de la enfermedad y de hecho salieron bastante bien parados mal parados salió el doctor Requena que sí terminó en una cama y bastante grave para que tú veas pero bueno la gripe española se llevó el 3 de noviembre al doctor Elias Toro eminente venezolano y descendiente por supuesto de Fermín Toro y para el 7 de noviembre muere Eli y también el otro hermano de Gómez Andrés porque todos se acuerdan de Juancho pero muy pocos recuerdan a Pedro César ah que era el inválido era el menos válido el que también murió de gripe española el 11 de noviembre si no me equivoco exactamente pero bueno 23 años tenía el Gómez era un chamito exactamente el día de su muerte la carta del general Gómez a Victorino Márquez Bustillos es bastante esclarecedora decía lo siguiente con el corazón partido de dolor tengo la pena de participarle que hemos tenido la inmensa desgracia de perder a mi hijo Ali que murió a la una de la mañana víctima de la terrible epidemia en mi honda aflicción de padre me lleno de resignación cristiana y pienso que Dios me consolará en estos momentos tremendos otro manuscrito del general del general Gómez bien interesante también escrito para sí mismo decía lo siguiente Andrés allí está en esa tumba reciente mi hijo Ali que ha descendido a ella era la promesa de un gran hombre un carácter un temple de romano sus caminos fueron rectos sus aspiraciones grandes cuál será el dolor que ha atravesado mi pecho abierto siempre a los efectos íntimos con el único hijo que he dormido era el único que entraba a mi cuarto a todas horas cuando entramos donde había peligro él iba adelante cuando tenía que montar alguna bestia la montaba él primero cuando andábamos caminando me llevaba recostado a él para que yo no me cansara imagínate imagínate qué poético bueno Gómez tan safi tan bruto que era que no sabía una alfabeta una alfabeta sí sí exactamente pero bueno fíjate 48 horas duró Ali 48 horas fulminante la gripe española por cierto Gómez dejó entre sus papeles personales una orden muy clara la escribió en 1919 faltaba todavía un montón de años para que se muriera y decía quiero que sepan mi familia mis amigos que cuando yo me muera aquí está mi puesto al lado de mi hijo él durmió conmigo algunos años a mí me toca dormir y descansar con él aquí bueno y así fue porque la tumba de Gómez en el mausoleo de Maracay está justo al lado de la tumba de Ali exactamente bueno luego tenemos otro periodo bien importante en la vida del general Gómez que es el que va de octubre de 1921 a mediados de 1922 primero porque es cuando empieza a manifestar los primeros síntomas de la enfermedad que justamente lo va a llevar a la tumba que es esta dolencia de la próstata se habla de un cáncer de próstata Gómez se enferma muy gravemente y tiene que ser atendido por el doctor Rafael González Rincones porque tenía una infección urinaria bastante fuerte imagínate Gómez no protestaba por cierto imagínate la personalidad del hombre que con semejante dolor y teniendo que hacerse una o varias ondas para poder orinar no protestaba no peleaba ni tiraba a los amigos o sea que sigue siendo horrible hoy en día sí es horroroso imagínate en esa época sí sí y esto lo contaba no solo el doctor Rincones sino también el coronel Benjamín Velasco Ibarra que era el edecante del general Gómez sí pero el problema principal que va a traer esta convalescencia de Gómez es que vuelven las intrigas porque todo el mundo dice ay se va a morir y esas intrigas se van a arremolinar se van a organizar alrededor de dos figuras importantes José Vicente el hijo y Juancho el hermano ¿por qué? porque se empieza a pensar que como te dije que Gómez ya está bueno con una pierna acá y otra pierna del otro lado y las intrigas típicas de la época no hacen sino endulzarle la oreja a estos dos personajes y así nacen dos tendencias que son el juanchismo y el vicentismo esto figura muy elocuentemente en las memorias del general López Contreras que también vamos a dejar en la descripción del video la cuestión de todos modos es que a pesar de tener 64 años en la Venezuela de los años 20 y de estar desarrollando una enfermedad prostática muy grave el general Gómez se recuperó y sabes todo esto aparece muy bien narrado en la novela de Buslar Pietri claro oficio de difunto recomendadísimo léanla amigas y amigos porque todo está contado además desde la perspectiva de Gómez y es bastante imparcial bastante humana de hecho es mi novela favorita el doctor de Buslar Pietri una excelente novela excelente pero bueno ya entrando otra vez en el tema en el año 23 el panorama internacional era bastante favorable para Venezuela Teodoro Roosevelt que había sido enemigo acérrimo de Gómez ya se murió ya se había muerto el presidente Wilson ya no era presidente el kaiser Guillermo de Alemania había tenido que abdicar y los países que habían estado en la primera guerra mundial estaban básicamente más preocupados por reconstruir desde 1918 que por buscar nuevos conflictos entonces por este lado como quien dice la cosa ya se resolvió ya estaba resuelta el problema ahora era el tema de la elección presidencial porque Marqués Bustillos se le acababa el mandato en 1922 hubo un momento en que se manejaron varios nombres para ejercer la presidencia provisional y bueno sonó mucho por cierto el de Esteban Gilborges sí y también se hablaba de la continuidad de Marqués Bustillos que de hecho Marqués Bustillos pensó que tenía el camino libre porque la carrera de Gilborges era fundamentalmente diplomática pero en un momento dado empezó a darse cuenta de que el programa no le iba a salir como esperaba porque en dos ocasiones particulares y estando bastante cerca a la fecha pautada para el cambio de gobierno él se peleó Marqués Bustillos tanto con Román Cárdenas como con Gumercindo Torres y Gómez se puso del lado de los dos últimos al final lo que Gómez decidió fue volver a tomar él el cargo efectivo de presidente de la república y además crear dos nuevos cargos que eran las famosas vicepresidencias y entonces eran dos una para su hermano Juancho primer vicepresidente y otra para su hijo José Vicente segundo vicepresidente claro y con esto también calmó todo el asunto entre vicentista y Juanchista exactamente esto pasó en 1922 y se resuelve a través de una reforma constitucional de los artículos 74 y 77 el problema que generó la nueva fórmula es que Gil Borges terminó renunciando a la cancillería y Santos Dominici ahí como había comentado antes se convierte en un enemigo del general Gómez así son las cosas el evento decisivo en todo esto es de todos modos Andrés el asesinato de don Juancho el 29 de junio de 1923 y no solo por lo que significó en términos políticos sino por la manera en que se dio Juancho no solo era el primer vicepresidente de la república sino también era el gobernador del distrito federal y el día que lo mataron lo acompañaba su sobrino hijo del general Gómez don Florencio Gómez Núñez gran personaje venezolano y básicamente el papá de la aviación la tauromaquia y el béisbol en el país es un hombre que se merece su propio capítulo totalmente de acuerdo pero bueno esa noche Juancho y Florencio habían ido al teatro a la salida Juancho llevó a su sobrino para la casa y después se fue para Miraflores él dormía en una habitación del patio central del palacio y justo esa noche estaba sin custodio sin escolta claro a eso de las 5 de la mañana Andrés en la casa del famoso doctor Enrique Urdaneta Maya sonó el teléfono lo estaba llamando el general Gómez y las palabras fueron textualmente doctor necesito que venga enseguida porque me mataron a don Juanchito según contaba el mismo general Gómez a Juancho lo mataron a puñaladas se metieron unos asesinos saltando desde el barranco de Caño Amarillo y en el mismo cuarto clavaron primero una puñalada en el corazón dos en el estómago y la espalda y cuatro en el brazo después lo arroparon fíjate como es la gente le pusieron el mosquitero y misteriosamente nadie los vio cuando se fueron para que tú veas contaba el indio imagínate sí contaba el indio Eloy Tarazona por cierto y esto lo confirmó lo confirmaba el mismo doctor Urdaneta que Gómez entró para que se hagan un poco la escena entró a la habitación de su hermano levantó la sábana se quedó mirando el cuerpo un rato largo en silencio lo tapó y después empezó a llorar desconsolado qué imagen imaginarse así a Gómez es difícil y fíjate que Gómez no aceptó ni que lo velaran ni que le hicieran una autopsia porque entendió muy rápidamente cuál era el mensaje era un mensaje completamente político eso estaba clarísimo claro la cuestión es de dónde viene el mensaje Gómez pensó y quizás con mucha inteligencia que el asesinato de Juancho lo hicieron sus enemigos políticos de siempre precisamente para aprovechar la brecha que había entre Juancho y José Vicente y que Gómez pensara que su propio hijo había mandado a matar al tío yo particularmente no creo que haya sido así y la conjetura de Gómez me parece muy exacta yo no creo que José Vicente haya tenido nada que ver con la muerte de Juancho es más si uno lee en la casa del pez que escupe el agua de Francisco Herrera Luque a quien respeto mucho la tesis es que fue obra de José Vicente y de hecho al final del libro la autora afirma que todas las pruebas están grabadas en unas cintas magnetofónicas que iban a salir a la luz en el año 95 bueno seguimos esperando las benditas cintas también estaba la tesis de que la madre de José Vicente doña Dionisia estuvo metida en la cuestión sí pero esas son especulaciones también hay una teoría de que fue un lío amoroso un crimen pasional y qué sé yo pero lo que sí es verdad y esto es lo único que importa es que hubo gente enemigos políticos de Gómez que habiendo estando involucrados o no quisieron buscar el rédito político en esto ¿cómo? intentando enemistar al padre con el hijo o debilitando a Gómez tratando de volverlo paranoico ¿no? pero nada de eso pasó lo que sí pasó poco después fue la muerte de Cipriano Castro en 1924 y fíjate lo que son las cosas que casi inmediatamente Gómez recibió a su comadre a doña Zoila en Miraflores y lo primero que hicieron fue darse un abrazo sí eso lo contaba Florencio Gómez Núñez en uno de los escritos que él sí y es interesante porque ella como personaje histórico parece haber sido una mujer muy inteligente y muy capaz que como se nota acá separó las rencillas personales y políticas entre su marido y Gómez ¿no? de su relación con el propio Gómez después bueno los años entre el 24 y el 28 son también interesantes porque Gómez realiza dos amnistías importantes la del año 25 que fue parcial y la del año 27 bajo la intercesión del doctor Pedro Manuel Arcaya que fue una amnistía general ahí es cuando sale por ejemplo del Gaucho del Bó pero salen todos los presos de la Rotunda y todos los presos del Castillo de Portocabello y así y esto es bien curioso porque estando Venezuela con las cárceles vacías de presos políticos habiéndose amnistiado a los enemigos políticos en el extranjero todo esto en el año 27 surge sin embargo un movimiento como el del año 28 eso era algo que Pedro Manuel Arcaya se cuestionaba y se preguntaba y no entendía muy bien no entendía muy bien por qué se hablaba en las arengas de estos nuevos líderes estudiantiles particularmente Rómulo Betancur que era no hay que negarlo un excelente planificador y Jovito Villalba que era un gran orador de las cárceles repletas de enemigos del régimen porque está bien fue la rotunda el lugar donde iban a parar los enemigos de Gómez sí también San Carlos también el castillo de Portocabello pero justo en este momento de la historia justo en 1928 esa no es la situación del país esto no es una justificación contemporánea de las maneras de Gómez sino un acercamiento a las maneras a las formas de tratar con los enemigos políticos en ese periodo tan interesante como son los principios del siglo XX pero vuelvo y repito la pregunta que yo hago y quiero ver qué opina la gente que nos escucha es cómo se relaciona o cómo se relacionan acá las exigencias de la semana del estudiante particularmente las que tienen que ver con el tema de los presos políticos con el hecho de que se había hecho una amnistía general en el año 27 por qué no figura eso en ningún documento o en ningún manifiesto de la generación del 28 es como que se borró de la historia de Venezuela y es interesante analizarlo para mí en lo particular y creo que incluso sería más interesante saber qué piensan todos ustedes queridos amigos claro la cuestión de todos modos es que Venezuela en Venezuela se estaba gestando otra cosa otra manera de hacer política sí sí que además creo yo hubiera sido imposible si en el país se hubiera continuado por la senda de las rebeliones del fragmentarismo de las peonadas es que ahí está la gran ironía porque sin Gómez no existe la generación del 28 y no por sus acciones políticas sino por el estado en el que se encontraba Venezuela que es lo que mencionaba el doctor Polanco sin la paz de Gómez no surgen los movimientos de masas sin la paz de Gómez no surgen o no se desarrollan esas nuevas corrientes del pensamiento por eso es que en 1928 se da la acción revolucionaria seguida de la insurrección militar del 7 de abril sí claro contaba el doctor Arcaya que el general Gómez estaba confundido no entendía por qué se estaban quejando de presos o del estado del país cuando a su juicio no existían en ese momento razones para esas que eso es bien interesante y está para analizarlo mejor en un podcast por ahí ponte que dedicado únicamente al tema de la generación del 28 pero bueno la semana del estudiante como sabemos fue un proyecto de la federación de estudiantes de Venezuela dirigida por Raúl León y en ese momento un proyecto juvenil idealista romántico en cierto sentido y que efectivamente representaba un cambio en la mentalidad política venezolana como tú bien decías pero claro está los resultados de ese movimiento que se volvió violento bastante rápido que llegó en contronazos con la policía fue volver a tener presos en la rotunda lo que sí me parece curioso es que en un primer momento muchos dirigentes estudiantiles cuando ocurrió la insurrección de la academia militar donde por cierto estaba metido el hijo tú lo sabes de López Contreras se desentendieron completamente dijeron que ellos no estaban metidos en eso y más interesante todavía resulta que al morir Gómez casi todos esos muchachos salieron a decir que sí que ellos sí habían participado en la insurrección militar de abril entonces ¿quién los entiende? fíjate de todos modos Andrés que ahí está el testimonio de Teresa de la Parra que justo estaba de paso por Caracas cuando lo de la semana del estudiante y el diagnóstico que ella hizo viendo todo lo que estaba pasando es que políticamente Venezuela había cambiado para siempre y tenía razón ahora Gómez es un hombre de su tiempo y Gómez es un hombre para un tiempo esa es la razón fundamental del por qué se confunde o por qué le parecen raras las exigencias de estas nuevas generaciones que no coincidían con lo que él veía fundamentalmente porque eran jóvenes que no vivieron la Venezuela pregómezista que no sabían lo que era el país posterior a la guerra federal si tenían por qué saberlo o no o si eso es justificativo o no es secundario lo que sí es curioso en términos historiográficos es como acá hay dos generaciones que están yendo por lados completamente distintos y que tienen una visión completamente distinta de la realidad yo lo que pido a quienes nos escuchan es que juzguen los hechos a la luz de sus consecuencias siendo como somos hombres y mujeres de finales del siglo XX algunos y de principios del siglo XX XXI otros es interesante poner las cosas en perspectiva porque como dije con toda la ironía del mundo y sin que ninguno de los dos grupos lo supiera el gómezismo la paz del gómezismo es el precedente directo de la generación del 28 para bien o para mal y por ahí está la famosa respuesta de Gómez a través del periódico el nuevo diario y es una respuesta que deja muy en claro esa indignación de la que tú hablas él decía Pero bueno Terminado ese asunto Otro hecho importante es la salida de José Vicente del país En el año 28 Gómez elimina también la figura del vicepresidente Y tanto José Vicente como su esposa y sus hijos Se van para Europa Nunca más vuelve a Venezuela lamentablemente Porque, y esto es bien curioso José Vicente se murió antes que Gómez En 1930 a los 42 años Y lo enterraron por cierto Al lado de Alí Así que el general Gómez está O terminó por supuesto sepultado Entre sus dos hijos más queridos Vamos a ver ahora No a escuchar A ver El testimonio de José Ignacio Cabrujas De Simón Díaz Comentando una anécdota bien jocosa Sobre el general Gómez Del doctor Juan Vicente Gómez Descendiente del general Y de Arturo Uslar Pietri Otro que no necesita presentaciones Vamos a escucharlos Venezuela tiene la inmensa catástrofe de contar su historia Salvo todos personajes que me acompañen aquí De una manera moral Es decir, este es bueno Este es malo Yo por ejemplo Perteneo a esa generación que llamamos el 58 Yo nací bajo el concepto de la nación del 28 Gómez es un malvado Gómez le chupaba la sangre a los niñitos A mí me llegaron a decir eso Que mataban niños Y le llevaban la sangre a Gómez ¿Sabes qué me la decían a mí? Sí, verdad Yo heredé en un primer momento eso Y yo me siento absolutamente estafado De la visión del general Gómez Nadie es bueno Nadie es malo Entonces aquí se ha hecho Bolívar Todopoderoso La bondad infinita Un hombre que no cometió un solo error Un hombre impoluto Decía hace poco Manuel En una interrupción Guillermo Tell Eso es exactamente lo que significaba Bolívar Y Gómez por el contrario Un malvado Un aldeano Paleto Ignorante Bruto Entonces el país no sabió apreciar Las cosas que este hombre hizo Entre ellos Haber creado el país El concepto de país de nación Así es Quien lee el libro Que lo acabo de leer De Manuel Caballero Entenderá rápidamente un concepto que En el cual Caballero insiste mucho Que es la idea De un país desmembrado De un hombre que unifica un país El venezolano que no me puede estar escuchando en este momento Es decir No puede Ni siquiera Concebir Yo tampoco No tengo también ese dano Pero No puede concebir Un país Mi mamá Mi mamá Quería en 1920 y tanto Ir a ver a su papá Que estaba En el Táchira Que estaba En San Cristóbal Algo así Mi mamá tuvo que ir De La Guaira A Curazao De Curazao A Maracaibo De Maracaibo A La Fría Y de La Fría Subir A San Cristóbal Entonces Eso fue Gómez El que Evitó Que en el futuro Las futuras señoras cabrujas Con mi mamá No tuvieran que hacer Ese complicado viaje Que para llegar a parte de su territorio Tenía mi mamá Que llegar a Curazao Para poder llegar A ese lugar Yo echo de menos Que en este país No haya una Plaza Gómez Aquí debería haber Una Plaza Gómez Porque lo que pasa Que cuando uno hace una plaza No lo hace exactamente Para la loa De un personaje Sino para parte De nuestra historia Nosotros no lo podemos explicar Ni le podemos explicar El país A nuestros hijos Sin Juan Vicente Gómez Este es uno De los zoológicos El primer zoológico De Venezuela Y uno de los primeros De América Esto antes no era zoológico Este era un jardín Que tenía el general Gómez aquí Vivía ahí enfrente Y fue creciendo Porque los presidentes De los estados de antes Le hacían regalos Le regalaban babas Caimanes De todos Garzas De todos le regalaban Y fue creciendo Hasta que se convirtió En este zoológico El primer zoológico De Venezuela Él invitó un amigo de él Que llamaban El general El general Briseño Creo que se llamaba Que tenía un negocio Allá en Apure De venta De plumas De garza Y se las traía para acá Las plumas de garza Y las mujeres De Caracas De Valencia De Maracay De todas partes De Barquisimeto Usaban sombreros Con plumas de garza Para prestigiar A Venezuela Y Venezuela llegó a ser Uno de los primeros Uno de los primeros Países Exportadores De plumas de garza Del mundo Cuando se produce La segunda guerra mundial Francia Es invadida Por Alemania Se respeta Según la línea El pacto de Vichy El gobierno de Vichy Que estaba Competent Entonces no se entra Todavía dentro De la línea De marcación O sea La línea De marcación No llegaba A Burdeos Y lógicamente Eso fue Una zona Todavía ocupada Por el gobierno Francés Posteriormente Cuando se rompe Ya el pacto De Vichy Donde ya Francia Es automáticamente Invadida Los alemanes Mandaron hacer Una requerición De ciertas propiedades Situadas en el Medoc En la zona vinícola De Francia Sobre todo Por la importancia Estratégica Que tenía La Puente de Gavie Que era la entrada Del estuario De la Garona Y en Burdeos Había una base militar Y una base de submarinos Una fortaleza De submarinos De refugios submarinos Llegó un general A la propiedad Que se llama El castillo Chateau Lachnay Chateau Lachnay Lachnay Quiere decir Lugar de Robles Entonces Cuando llegan Los alemanes En la comisión Esta alemana A ocupar La propiedad Estaba un retrato Muy parecido Al que vamos a demostrar Del general Gómez Creo que un óleo Un óleo Vestido a la usanza prusiana Y el general Que estaba tomando Requisicionando Las propiedades Al llegar frente Al cuadro Se cuadró frente al cuadro Y creía que era el caso No Los jóvenes oficiales Le dicen General Es algún oficial Prusiano Dice no Es el general Gómez Presidente de la república De Venezuela Siendo yo cadete Teniente Le llevé El sable Del mariscal Don Hinderburg Como reconocimiento Al gobierno alemán Por no haber participado En la primera guerra mundial Juan Vicente Gómez Cierra increíblemente Cierra increíblemente La historia de las guerras civiles En Venezuela Un siglo De guerra civil Un siglo De caudillismo De violencia De 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 mandato personal De montonera De montonera Eso lo cierra De modo pues que La independencia De Venezuela Fue una ruptura Cataclísmica Pero no fue una sola Runtura cataclísmica Cuando ya finalmente Juan Vicente Gómez Corona Y tú hay que verlo así El esfuerzo Caudillista Por reconstruir Un orden Y Juan Vicente Gómez Recrea el estado venezolano Crea la hacienda venezolana Hace una cosa Muy importante Crea por primera vez Un ejército nacional En Venezuela Ya en 1929 A Gómez se le vuelve A presentar El dilema De la presidencia Algo que contaba El doctor Arcaya En sus memorias Es que El general Gómez Estaba para 1927 Cansado ya De su situación Y de las obligaciones Que tenía Se quería ir Exacto A raíz de los hechos Del 28 Se llenó como De un ánimo nuevo Y sintió que esto era O sea Esto también está expresado En el libro De Uslar Pietri Que la única persona En ese momento Que podía mantener Al país estable Era él Como si fuera Creo que lo dijimos En el primer capítulo Una misión providencial O sea Era la idea Que tenía el general De sí mismo Y lo que propone Básicamente Algo muy parecido A lo de 1914 Es que a él Lo vuelvan a nombrar General en jefe Del ejército Y que la presidencia Que de la presidencia Se encargue otra persona Preferiblemente un civil Que fue lo que pasó Con el doctor Juan Bautista Pérez Juan Bautista Pérez Esa fue una solicitud Personal del mismo Gómez Y dijo El ejército Para mí Es la vida Dos cosas Que yo quiero mucho Son el ejército Y el trabajo Y con respecto al ejército Yo soy quien lo organiza Y soy responsable Ante el país De la tranquilidad Y el progreso De Venezuela Así es 1929 Estamos Bueno De la expedición Del Falque Dirigida por Román Delgado Chalbot Y en donde participaron Hombres como Santos Aníbal Dominici Alberto Smith Régulo Olivares Atilano Carneval Y José Rafael Pocaterra Ya hablamos en el capítulo Anterior Así que no vamos A meternos mucho en eso Lo que no comentamos Es que Delgado Chalbot Estuvo preso Entre 1913 Y 1927 En varias oportunidades La mujer de Delgado Chalbot Que tenía de hecho Una muy buena relación Personal con Gómez Le pidió a este Que lo soltara Y la respuesta Solía ser la misma Que no Porque Gómez atribuía A Delgado Chalbot Una personalidad Digamos Excesivamente revolucionaria Bueno Gómez llegó a decirle A la mujer de Delgado Chalbot Que mejor estaba en la rotunda Porque si lo sacaba Era bastante seguro De que iba a terminar muerto Que fue lo que pasó Exacto Y además Delgado Chalbot No fue torturado en la rotunda Ojo No Nunca fue torturado Obviamente visto Desde el punto de vista jurídico De ese entonces Y sobre todo de hoy en día Mantener por tanto tiempo Una persona presa Por razones políticas No tiene justificativo Pero desde el punto de vista De un hombre como Gómez Y pensando en la personalidad De alguien como Delgado Chalbot Se pueden entender los hechos Y además es La época Así se manejaban también Un poco las cosas en la época En Venezuela y en cualquier parte del mundo Sí No solamente en Venezuela En países de estos llamados Desarrollados O del primer mundo Y creo que la prueba de eso Es que Lo primero que hizo Delgado Chalbot Al salir de la cárcel Fue utilizar casi todo Su patrimonio Para tratar de tumbar a Gómez O sea No esperó casi Ni un mes Y de una manera Tan desesperada además Tan idealista Que no llegó a medir La desigualdad de fuerzas Es una cosa casi ilógica Ya sabemos Cuáles fueron los resultados Delgado Chalbot Murió En el asalto Del Falke Vencido por un contingente De soldados Mal armados Mal entrenados Para que se vea Lo suicida De la expedición Porque pareciera Que Delgado Chalbot Hubiera sido impulsado Por algo así Como una especie De heroísmo lírico Y esto no lo digo Ni peyorativamente Ni elogiándolo Porque el personaje Hay que estudiarlo Con más ahínco Pero si me resulta curioso Que siendo un tipo Tan inteligente El odio y la venganza Fueran más poderosos Que el sentido común Yo creo que Delgado Chalbot Como Blanco Fombona Eran hombres Que se sentían Parte de la historia Y se sentían Con la capacidad Con la inteligencia Para alterarla Sin pensar demasiado En las consecuencias O en las justificaciones Morales De esas acciones Sí O sea Puede ser Yo de todos modos A Blanco Fombona Le tengo un gran respeto O un mayor respeto Porque es un hombre Que siempre mantuvo Una postura Y siempre fue No lo negó Un hombre con maneras Del siglo XIX Él perfectamente Te retaba un duelo O te decía Para ir a echarte unos tiros Cuando tú quisieras Qué fácil Sí, sí, sí Es muy distinto De todos modos Aprovecho que ya estamos cerrando Para hacer mención A otro hecho fundamental Del año 28 Como lo es La extraordinaria Labor diplomática Valiente Noble Del doctor Gumercindo Torres Que vuelve a ser Ministro de Fomento A la hora de negociar Y de luchar En contra De las grandes Empresas petroleras Para lograr Que el país Pase de un modelo De tasas especiales A uno de impuestos De importación Y de hecho Hay unas cartas Del Departamento de Estado De los Estados Unidos En donde dicen Bien clarito Que el principal enemigo Que ellos tenían De petróleo Y que era el principal socio De las grandes multinacionales Para que lo estudien Un poquito Sí, bueno Creo que en este capítulo Hemos dejado bien en claro Que las cosas no fueron así Pero mencionaba esto Porque de verdad Hombres como Gumercindo Torres O Román Cárdenas Que la fecha coincidía Con el centenario De la muerte Del libertador ¿No? Así es Luego vino la famosa crisis Del año 31 Que fue también Una especie de conjura Pero contra el doctor Juan Bautista Pérez Que era el presidente provisional Una conjura Que bueno Terminó convenciendo a Gómez De dos cosas Primero Que el poder Iba a tener que ejercerlo Él hasta el final Y así fue Del 31 El año 31 Hasta su muerte Y segundo Que tenía que alejar A toda su familia De la política Porque en esa conjura Contra Juan Bautista Pérez Estaban metidos El general José García Y el doctor José Rosario García También Bueno Tocayos ¿No? Y ambos familiares Del general Gómez Claro Porque el papá Del general Gómez Era Pedro Cornelio García Exactamente Por esa rama Del papá De Gómez Eran descendientes Del abuelo de Gómez En fin Gómez asume de nuevo La presidencia De la república José Vicente Ya había muerto Había muerto Alí Había muerto Juancho El general López Contreras Pasa a ser ministro De guerra y marina Ya estaba rozando Los 75 años Además ¿No? Casi nada También También Y curiosamente Andrés Esos últimos años Son los más tranquilos De toda la vida De toda su vida política Incluso a pesar de que Entre 1932 y 1934 Empieza otra vez A decaer físicamente Porque bueno Los problemas prostáticos Y una supuesta de mi plege Sí Lo que pasa con Todo el tema De la salud De Gómez Es que Como sucede en general Con los últimos años De su vida Se presta mucho Para la especulación ¿No? Para el pensamiento mágico Se prestó en ese momento Y se sigue prestando todavía Hay una serie De extractos De la novela Oficio de Difuntos Que cuentan De un modo muy literario Y muy íntimo La relación entre Gómez Y su enfermedad Fíjate Dice Todo el gentío Miraba hacia él Estuvo engallado Y tieso En la baranda De la tribuna Sentía un escalofrío Continuo Debía tener fiebre Tenía que aferrarse Y aguantar Y durar ¿Por qué se iba A morir ahora? Todavía hacía falta Todavía lo necesitaban Al día siguiente Despertó tarde Ya sentía de nuevo El malestar Y la fiebre Lo pinchaban Para sacarle sangre No solo En la alcoba Del enfermo Sino en el país entero El tiempo pareció Hacerse más lento Y casi detenerse Era como una larga Víspera Desesperadamente tarda El que se acercó Fue su otro hijo ¿Qué día es hoy? Era la fecha Aniversaria Del héroe nacional Hoy me esperan Se volvió a dormir Ya no recobró El conocimiento Ahora Creo que parte Del genio artístico Y literario De Uslar acá Es que toda esta sección Está narrada Como la escuchan Se siente como entrecortada Es como un jadeo Como si fueran Los estertores De alguien que está En la agonía de la muerte Y al mismo tiempo Es neblinoso Fíjate que él no distingue Las cosas son como difusas Excepto una Una sola cosa Que es la seguridad Del momento En que se va a morir Que por cierto Hablando de eso No existe el día De hoy Ninguna duda De que el general Gómez Murió el día 17 de diciembre De 1935 Sí tuvo una recaída El día 15 De la cual se recuperó Pero murió el día 17 Bueno Su propia hija Cristina Cuenta de manera Muy anecdótica Que en esa crisis del 15 Gómez se despertó Del ensimismamiento En el que estaba Y al saber la fecha Lo único que dijo fue Me esperan el 17 Que ni siquiera Era un ensimismamiento Sino Era un coma Era un coma Sí Bueno Era un coma Sí Venía grave Desde hacía días Ahí estaban con él El ministro de Hacienda Efraín González Estaba el general López Contreras Estaba el doctor Pedro Tinoco El ministro de Relaciones Interiores Por supuesto Y estaba su equipo médico Los doctores Cárdenas Faría José López Rodríguez Y Pedro González Y fue Cárdenas Faría Quien se dio cuenta No solo de que le faltaba El pulso Sino de confirmar Que la respiración de Gómez Ya no empañaba El cristal de prueba Que nació en ese momento Y bueno Así fue A las 11 y 55 Del día 17 de diciembre De 1935 Murió el hombre Que había gobernado El país por más tiempo 27 años Amado Odiado Según quién Y bueno Ahí se iba Juan Vicente Gómez A reunirse con Alí Con José Vicente Y con Juancho Así es Un hombre que Dígase lo que se diga Porque cada quien Tiene el derecho A opinar Y establecer el criterio Que mejor le parezca Con respecto A este tipo De personajes históricos Fue realmente fascinante Tuvo una vida Extraordinaria Que empezó a tener Relevancia De manera muy tardía Porque ya es en los 40 años Cuando él Empieza a participar De la vida pública Venezolana Un hombre que No había sido nunca militar Y que terminó Como por obra del destino No solo siéndolo Sino acabando Con los dos males Más notables De la Venezuela Del siglo XIX El caudillismo regional Y la fragmentación territorial Un hombre que Sin ser ni safio Ni bruto Como dicen todavía algunos Si fue sencillo Porque no necesitaba De más De hecho se describía A sí mismo Como el primer agricultor El primer criador El primer militar Y el primer trabajador De Venezuela Esa era la visión Que tenía de sí mismo Y que revela además Cuáles eran sus intereses Un hombre además De mucha inteligencia política Y de mucha perspicacia También A pesar de que No había pertenecido Ni había gustado nunca De la típica política Palaciega De caraqueños O valencianos A Castro le encantaba Un hombre Que se destacó Por ser muy paciente Y muy atento Como decía el doctor Morón Una persona muy informada Siempre informada Por eso también Muchos empezaron a verlo Como una figura Casi mágica Como si se tratara De un adivino Eso Un hombre de su tiempo Un hombre del siglo XIX Con maneras del siglo XIX Pero que también Había sufrido mucho Siendo comerciante Lo peor del siglo XIX Venezolano Que manejó a Venezuela Como una hacienda Por supuesto Pero es que no había Venezuela antes de eso Y al mismo tiempo Lo que son sus grandes realizaciones Que nadie las puede negar Como lo son La pacificación del país La unidad territorial De Venezuela La creación De un ejército nacional El saneamiento De la hacienda pública El pago de las deudas Externas E internas Son también El reflejo vivo De un hombre Con mentalidad De buen comerciante Siempre la idea De que las deudas Hay que pagarlas Y hay que pagarlas Lo más rápido posible Fue un hombre Que cambió Con la adversidad Gómez no es el mismo Antes de Castro Gómez No es el mismo Al caer Castro No es el mismo Al morir a Lee No es el mismo Al ser asesinado Juancho Y en general Gómez valoraba dos cosas Y deploraba dos cosas La primera son La disciplina Y la lealtad Que las tenía Muy, muy, muy arriba Y la segunda La adulancia Que ya le generaba dudas Y la mentira Por cierto Respondiendo también A la idea De que en Venezuela Básicamente La mitad del país Estaba preso Si jugabas Las criollas y perdidas Te metías preso En la rotunda Una partida De dominación Lo cierto es que Y acá estoy citando Tanto al doctor Polanco Como al doctor Ramón J. Velázquez El número de presos El número de presos en Venezuela Entre 1908 Y 1935 Fue cuantitativamente reducido Y por tanto No eran necesarias Instalaciones carcelarias especiales Las viejas cárceles coloniales Dígase La rotunda O el castillo de Puerto Cabello Resultaron suficientes Y vuelvo a citar Al doctor Polanco Con lo siguiente Fue José Rafael Pocaterra Con su obra Memorias de un venezolano De la decadencia Quien pintó En una forma dramática El dantesco estado De esa cárcel Refiriéndose a la rotunda Por supuesto Bueno y al mismo tiempo Polanco se pregunta Si fue Según se dice Escrita en la cárcel Como se explica Que en un lugar De tanta crueldad Y tanta disciplina Pueda alguien redactar 800 páginas De un libro Que no es solo Profunda y violentamente Antigomesista Sino que está lleno De fotos De la rotunda En que momento Tomó la foto Con un smartphone Sí Con un smartphone Con un GoPro Hay dos frases Que yo extraigo De esa obra Tan interesante Aunque claramente De ficción Como lo es Confidencias imaginarias De Juan Vicente Gómez Que es bellísima Del doctor Ramón J. Velázquez Muy bueno Porque tiene mucho Que ver con esto Y bueno Porque también llama La atención Que alguien que adversó Directamente al general Gómez Lo dibuje De esa manera Lo entienda sociológicamente Como lo fue El testimonio es De ese mismo Gómez Imaginario Y dice Yo no he hecho presos Sino a quienes He cogido Con las armas En las manos O atizando la candela O llevando O trayendo cartas O haciendo reuniones Para tumbarme De resto a nadie más A los hombres de trabajo Les doy todas las garantías Tampoco he fusilado A nadie En cambio Guzmán Blanco Y Castro Con todo lo que dicen Que fueron de liberales Ordenaron el fusilamiento De Salazar Y de Paredes Pero eso Es lo que no ven Y como yo soy El que estoy Sobre el burro Mandando a la república Pues yo soy el malo Y los otros Monagas Guzmán Blanco Crespo Casi unos santos Otra cosa que Me llama la atención Es como de pronto Al morir Gómez Todo el mundo Estuvo en la rotunda Y todo el mundo Había sido torturado ¿No? Y lo digo así Porque uno de los errores Políticos De López Contreras Buscando por supuesto Generar un ambiente De concordia Fue el indemnizar A personas Que no tenían Ni la más mínima prueba De haber estado Siquiera detenidos Y también otra cosa Que yo dije antes Él no tendría Que haber tumbado La rotunda Sobre todo Porque era un lugar Que tendría que haber Sido estudiado Y analizado Antes de tomar Cualquier acción Claro está que Esta es una opinión Totalmente personal De todos modos La historia ya se ha encargado De juzgar a Gómez En lo malo Y más recientemente Sobre todo A partir de los años 80 En lo bueno Gómez fue Un hombre No solo de su época Sino un hombre en general Con vicios Y con virtudes Pero que tiene que ser Analizado Estudiado Ponderado A la luz De las consecuencias De sus acciones Y el legado Que dejó Para ese país Llamado Venezuela En fin Los dejamos ahora Con los testimonios finales Van a escuchar Al gran Oscar Llanes En primer lugar Y luego a dos Extraordinarios Historiadores venezolanos Ramón J. Velásquez Y Francisco Herrera Luque Por último La misma gente Los mismos venezolanos De a pie En una entrevista De hace algunos años Nos van a contar Su opinión Sobre la gestión Del general Gómez Sin mucho más que decir Amigas y amigos No olviden seguirnos En todas nuestras redes Apoyarnos en el Patreon En la medida de lo posible Y bueno Compartir este trabajo Que lo hacemos Con mucho cariño Y con mucha dedicación Con trabajo Trabajo y más trabajo Como diría Gómez Eso también es verdad Los queremos mucho Y nos vemos la próxima Chau chau Aunque usted no lo crea Como diría nuestro amigo Ripley Hay venezolanos En dificultades Que en este momento Invocan el espíritu Del benemérito General Juan Vicente Gómez E invocan el espíritu De Gómez Para que le solucione Sus problemas Ellos dicen que Gómez Es experto En solucionar Problemas difíciles Que requieran Una intervención dinámica En el Panteón de Gómez Hay 76 placas Dándole gracias Al benemérito Por los favores recibidos Generales De todo el país Generales retirados Comerciantes Escritores Van a rendirle Pleitesía A general Gómez Algunos lo invocan Le encienden velas Y otros le ofrecen misa Son 76 placas Que hay en el Panteón Y hay dos Que han desaparecido Una Que toda la familia Gómez Colocó Días después De la muerte Del benemérito La placa decía A papá Gómez Sus hijos Esta placa desapareció Y otra placa Muy curiosa De Eloy Tarazona El fiel espandero de Gómez El indio Tarazona A quien Gómez Le dio el grado de coronel Ese decía A mi padre Juan Vicente Gómez A quien todo debo Coronel Eloy Tarazona Juan Vicente Gómez Se ha salido De los lindes De la historia De su gobierno Para integrarse Casi a la mitología Popular Como en la venta De tarjetas Populares Aquellas en que se mezcla La Virgen del Carmen Con María Leónza José Gregorio Hernández Con el negro Felipe Una de las que más Se venden Según se lo confesaba Un vendedor mayorista De ella Al doctor Muse Era El retrato de Gómez Y como se le daba Una especie De potencias Y poderes Que ya tenían Muy poco que ver Con el hombre De gobierno Sino como un personaje De la mitología Popular Repito Venezolana Que Al cual se acudía Muchas veces Para inventarle Escenas Frases Soluciones Ese es Un hecho Extraordinariamente Raro Entre Los personajes Del siglo XIX y XX Venezolano Yo no creo Ni en la astrología Ni en la Recarnación Y en relación A que Juan Vicente Gómez Haya muerto El mismo día Del libertador Eso si es cierto Murió A un cuarto Para las doce Y el último En tomarle el pulso Fue mi gran amigo El doctor Nicolás Cárdenas Faría A mi Juan Vicente Gómez Me recuerda A César Borgia A Luis XI De Francia Al mismo Fernando el Católico O sean los fundadores Del estado moderno En tiempos de Gómez Venezuela Estaba dividida En una cantidad De pequeños feudos Y de pequeños caudillos Gómez Con gran habilidad Política Indiscutible Y militar Acabó Con esa situación Los Andes Por ejemplo Era prácticamente Una colonia Gómez Integra Tan importante Región Al mundo Venezolano El gran Sostenedor Del ideal Bolivariano Aunque parezca Mentira Fue Juan Vicente Gómez Yo creo Que a Gómez Hace falta Ahondarlo Un poco Más En su debida Interpretación Y significación En la vida Venezolana Antes De acuerdo con la época Que era lo mejor Que había Combatió a todos Los demás Que querían Encaramarse Ahí El país Pudo estar En esa época En ese tiempo Estar exento De inquietudes Libre de deudas Con otros países Extranjeros La época Esa Bueno Venezuela No tenía Ni tres millones De habitantes Se vivía Con cinco reales Que ganaban Los obreros Hoy en día Se gana Yo creo Que en los actuales Momentos Fue el mejor Gobierno que hubo Como aquí tenemos Ahorita En el gobierno Fue el mejor No le debíamos La nación No debía a nadie Porque acabó Con las guerrillas Y buscó La pacificación Del país Él no fue La universidad Es verdad Pero un hombre Muy inteligente Y acabó Con los caudillos De este país Pagó la deuda Que dejaron aquí No No permitía Que se tumbara Un árbol Por cualquier cosa No permitía Que aporrearan Un animal Ese era un hombre Nacionalista Completamente No permitía Gracias por ver el video.